La responsabilidad afectiva es un término que está muy en auge últimamente y que hace referencia justamente a la responsabilidad que se tiene en un vínculo donde hay afecto. Por ejemplo, en una relación de pareja, ¿sí? O cualquier tipo de relación donde haya afecto, donde hay un vínculo. ¿Cómo nos damos cuenta que carecemos? Sí, básicamente es estando conectado con uno y sintiéndolo. Porque tiene que ver justamente con el respeto, ¿sí? Con sentirme respetada por el otro. Es muy común, Manu, decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que quede claro. En una relación de pareja, una de las partes le puede decir a la otra, me hubiera gustado que me avises, otro ejemplo, no me gusta que me grites. Y si la otra parte responde, es que yo soy así, esa persona no está teniendo responsabilidad afectiva, no está teniendo un respeto por el otro, por lo que el otro necesita. Y me doy cuenta de que el otro no me está respetando justamente por cómo me siento, ¿sí? Tampoco, y acá hay que tener cuidado de irnos a la otra polaridad, ¿sí? Que con esto de que el otro me respete, yo puedo pedirle que el otro haga lo que yo quiera, ¿sí? Porque esto es clave para funcionar en una relación de pareja, el respeto de las partes. Estaríamos hablando de una relación tóxica en ese caso. Si no hay respeto, claro que sí, porque una relación tóxica tiene que ver con eso, donde no hay respeto, claramente.